¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Muy buenos días, gracias por estar con la programación de Canal 6 Nicaragüense, por gracias a Dios. Hoy les tenemos un tema que es muy importante para lograr armonía en los hogares nicaragüenses. Vamos a hablar acerca de la comunicación entre los miembros de la familia para lograr entendernos bien entre pareja y entendernos bien con nuestros hijos y nuestras hijas, especialmente en esos momentos en que los chavalos y las chavalas se ponen como rebeldes. Vamos a estar conversando con la doctora María Auxiliadora Castro, psicóloga clínica y con ella conversaremos acerca de este tema. Queremos agradecer especialmente al Hotel Holiday Inn que nos han recibido aquí en este hermoso sexto piso donde tenemos una vista preciosa de Managua y que queremos compartir desde aquí este programa con ustedes. Nosotros vamos a ir a nuestro segmento Vida Saludable en donde vamos a conocer una rutina para trabajar el abdomen, esa área que muchas veces a las mujeres les preocupa y también a los hombres les preocupa. Conoceremos esta rutina de solo 5 minutos para que usted trabaje su abdomen. Adelante. Buenos días muchachos, hoy estamos en el segmento de Vida Saludable. Yo soy Lucía Celorio, entusiasta de fitness y nutrición y hoy les vamos a explicar cómo hacer una rutinita de solo 5 minutos para la abdominal. Siempre es como una de las áreas que más o menos cuesta trabajar un poco y bueno, estos 5 minutos fueron los que a mí me ayudaron en realidad a obtener resultados con mi axe. Entonces, el ejercicio inicial es en posición de pie, vamos a hacer un minuto de esto en sus casas, aquí solamente les vamos a explicar cómo se hace. Manos a la cabeza y vamos a juntar rodilla-codo. Rodilla-codo, rodilla-codo, rodilla-codo. Abdomen fuerte. Y aquí nos quedaríamos por un minuto completo, ¿verdad? Si lo pueden hacer más rápido es mejor, obviamente, pues van a trabajar más los abdominales. Entonces, el siguiente ejercicio es hacer esto mismo en el piso. Codo-rodilla, ¿verdad? Sin poner en el piso, codo-rodilla, codo-rodilla, codo-rodilla. Abdomen fuerte, abdomen fuerte. Y aquí nos quedaríamos un minuto, ¿verdad? Luego, doblamos las rodillas. Abdomen fuerte, un poco inclinado. Y vamos a hacer como si estamos remando, moviéndonos de un lado al otro, moviendo los hombros, ¿verdad? Es, en realidad, haciendo que nuestro torso se mueva de un lado al otro, un minuto. Un minuto en este movimiento, ¿verdad? Y listo. Luego, esto es uno de mis ejercicios favoritos, en realidad, para los abdominales. Vamos a pasar a plancha alta. Aquí, muñeca alineada con el hombro, espalda recta. No vamos a estar así, no vamos a estar así, vamos a estar así. Y, entonces, en esta posición nos quedamos por un minuto. Si les cuesta mucho, bajen, respiren profundo, un par de veces, unas cinco veces, los que necesiten, y continúan para tratar de mantenernos un minuto completo. Y, finalmente, vamos a plancha baja. Nos acostamos para acomodarnos, ¿verdad? También, otra vez, los codos alineados con el hombro. Vamos a cerrar aquí adelante, y subimos la escala. Espalda recta, abdomen fuerte, y nos estamos aquí por un minuto también. Es duro, pero en realidad, en realidad, que trae súper buenos resultados. Así que, estos son los cinco ejercicios que podemos hacer en nuestra casa. Cinco minutos, nada más, muchachos. Son solamente un minuto cada ejercicio. Un minuto cada ejercicio. Son cinco movimientos diferentes. Y, ya con eso, créanme que van a notar una diferencia en sus abdominales. Pero, recuerden, esto es solamente entre el 20 y el 30%. Lo que en realidad importa para notar resultados físicos en tu cuerpo es tu alimentación. Por lo menos, entre un 70 y un 80%. Así que, ya saben, pueden hacer esto en sus casas, pero también les tienen que poner mente a su alimentación. Y, si necesitan algún consejo, me pueden contactar y yo con mucho gusto los ayudo. Excelente. Ha estado apareciendo en pantalla tu número telefónico. Sí. Y también, para que ustedes le escriban al WhatsApp o te manden mensajes o la llamen o la busquen en Facebook como Lucía Celorio para que ustedes... Con C. Exacto. Con C. Celorio. Ahí lo vamos a poner en pantalla también para que nuestros amigos televidentes te hagan la búsqueda correcta. Lucía Celorio en Facebook. Nosotros nos vemos la próxima semana en nuestro segmento Vida Saludable aquí en A su Salud.